apreciación la clave para alinearte a tu vórtice tres pasos para la creación y de eso vamos a hablar en este vídeo bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es marcia voy a hablar más que nada de este libro está en inglés a veces algunos ya lo conocen de vortex de ester y jerry hicks o bien conocida como abraham hicks es fascinante me doy cuenta que este libro que se escribió los años 2000 y estos libros que escribió neville esos son los de neville goddard es la colección de libros de neville goddard volumen 2 tiene obviamente volumen 1 y luego tiene otros por ahí sueltos concluyen lo mismo solo que éste se puede considerar el padre de la ley de la asunción y abraham o ester jicks se le puede considerar la madre de la ley de la atracción pero es como si todos los caminos llegaran a roma es exactamente lo mismo solo que te lo explica y lo expresa de forma distinta este libro habla sobre vibraciones si habla sobre que hay un vórtice de creación que es como un remolino como una espiral y te dice que cada vez que tú estás en tu vórtice eres un imán poderoso de atracción y no necesitas estar pensando en tu asunción para para manifestarla te dice que lo único que es indispensable es estar alineado a tu vórtice en cambio neville te dice que asumas aquello que tú quieres ser tener que antes de entrar al tema del vídeo los que ya están inscritos al retiro se les va a agregar un grupo de whatsapp a todos los que se inscriban al retiro se les va a agregar un grupo de whatsapp donde se van a compartir los enlaces de zoom y va a ser un enlace diferente por día uno para el viernes uno para el sábado uno para el domingo y uno para el lunes ok también lo van a poder ver en diferido solo que la grabación se les va a enviar unas dos semanas después porque debo esperar a que el productor del vídeo lo lo edite y me mande a mí las grabaciones para luego yo yo se las voy a compartir a toda la lista que yo tenga de las personas que se inscribieron yo les voy a estar enviando las grabaciones que aparte de la teoría las meditaciones son de vital importancia porque la parte práctica para concretar aquello que quieres manifestar y las meditaciones que se darán en el retiro son son muy especiales no son meditaciones que haya dado yo que estén en mi canal de youtube que por ejemplo el sanador energético jeffrey allen que es excelente en cuestión de entendimiento sobre la energía y cómo funciona la energía entonces por ejemplo va a haber una meditación muy especial que es manifestación chácrica y lo que esto implica es utilizar tus siete chakras para asumir muchas de los bloqueos que tenemos son inconscientes y los tenemos bloqueados en alguna parte del cuerpo y cada área de nuestro cuerpo está representada por cada chakra encontrar en qué parte se siente un bloqueo al momento de asumir te va a permitir liberar ese bloqueo en ese determinado chakra esto de la manifestación chácrica es una meditación muy especial que se estará dando en el retiro una de las formas de poner en práctica en los ejercicios para manifestar para asumir porque recuerden que todo es mental y todo es emocional entonces la meditación es la herramienta ideal para manifestar desde diferentes perspectivas se va a meditar para lograr asentar una asunción o varias asunciones aquí ya depende de lo que tú estés queriendo asumir y manifestar otra de las partes muy especiales del retiro van a ser las enseñanzas de josé silva las técnicas del vídeo mental sobre todo para la manifestación de propósitos de dinero de un trabajo ideal y también la manifestación de sanación o de salud o de bajar de peso vas a aprender a usar esta técnica del vídeo mental para invocar sanación lo que es el núcleo del retiro va a ser una meditación muy especial que es la práctica del que va la kumbhaka kumbhaka es una palabra en sánscrito que significa respiración inhalar y exhalar pero cuando le agregas la palabra que bala el que bala lo que significa es el estado en donde no necesitas ni inhalar ni exhalar y es donde empiezas a sentir esta unión con tu ser y es como como sentir a dios dentro de ti lo cual provoca estados de pueden ser de éxtasis de gozo o de euforia es realmente lo que te hace sentir ese tipo de meditación con la respiración de la forma o de la práctica que va la kumbhaka lo que hace es que dispara químicos en tu cerebro que son químicos de bienestar y entonces vas a sentir como si tuvieras drogado pero de manera natural lo cual es muchísimo mejor a buscar agentes externos para provocar ciertos estados de conciencia te vas a dar cuenta que si en alguna vez probaste algún agente externo para provocar estados de conciencia por medio de esta meditación tú puedes generar esos estados de conciencia con el simple control de la respiración y aquellos que por ejemplo practicaron conmigo en uno de mis en vivos la respiración triactiva y provocar estados psicodélicos bueno esto es parecido pero muchísimo más amplio porque esa meditación va a durar unas dos horas dos horas que ni se van a sentir si estás pensando en adquirirlo en línea vas a tener la oportunidad de hacer esa meditación con nosotros o hacerla por tu cuenta si lo ves grabado y otra parte muy profunda es toda la información y la teoría de lo que es la conexión con la supraconciencia cuando tú te conectas con la supraconciencia en lo único que estás enfocado es en crear y en en tocar en tener contacto con todas las cosas que tienes en el subconsciente que te estén provocando resistencia y en ese momento darles órdenes para que se desvanezcan entonces tú vas a sentir una liberación tremenda de resistencia hacia aquello que quieres manifestar es una forma de soltar y dejar y tanto los que van a asistir presencialmente como los que lo van a tomar en línea van a experimentar un avance o un salto cuántico en sus manifestaciones al entregarse a hacer estas prácticas o en una ocasión hice un taller como unas ocho horas de meditación y en la siguiente semana experimenté saltos cuánticos en mis manifestaciones y fue realmente fue increíble entonces si eso se logró en ocho horas imagínense lo que se logra en tres días tú tienes el control de tu vida y que no eres víctima de lo que pasa en el exterior y que por más que aparentemente el mundo esté mal o haya crisis o haya pandemia o haya guerras en realidad nada de eso te afecta si tú no lo invitas vibracionalmente el miedo es lo que te hace que invites vibraciones indeseadas a tu experiencia y por eso se manifiestan pero si tú en lo único que te ocupas es en alinearte a tu vórtice y sabes todas estas técnicas de alineación rompe con aquella premisa que te dice que para ser exitoso o tener dinero o tener salud o tener amor tiene que costarte un gran esfuerzo y lo tienes que salir a buscar afuera cuando en realidad eso no es verdad todo lo evocas desde adentro y al ser y emanar tú esto solitos los agentes cooperativos o los componentes cooperativos se entrelazan para manifestar eso que tú quieres ya sea de manera como un salto cuántico que es lo que se logra cuando haces este tipo de talleres intensivos diría yo o paulatinamente así que los invito a unirse a este encuentro en línea de manifestación consciente por este conocimiento he llegado a un punto de mi vida de gran paz satisfacción y felicidad les dejo el enlace todavía pueden reservar en línea ahora sí vamos a entrar de lleno al tema del vídeo la apreciación como la clave para alinearte a tu vórtice muchos de ustedes les ha quedado claro y tienen muy buena práctica de lo que es el amor propio se ha hablado mucho lo ha hablado en mi canal lo hablan otros canales lo vemos en las redes y cada vez digamos que la gente llega más a la conclusión de que el amor propio es la clave de la alineación y por ende de la manifestación sin embargo es muy fácil perder de vista esta conclusión es muy fácil salirnos del camino porque es muy fácil salirnos del camino porque los contrastes nos pueden provocar salirnos del camino la apreciación de uno mismo esther hicks lo que te enseña es que hay tres pasos en la creación el primer paso es pedir el segundo paso es la respuesta o el acto de que eso que pediste te es dado vibracionalmente y el tercer paso es el de recibir y ella le llama el arte de recibir porque es un arte recibir porque para poder recibir eso que tú quieres tú tienes que serlo y serlo es lo lo mismo que es sentirlo y las palabras no son nada no significan nada las palabras no te enseñan nada lo que te enseña es la experiencia de vida todas las experiencias todo lo que tú experimentes en tu vida es lo que te da la sabiduría y el entendimiento de la manifestación consciente el que tú sientas los efectos de la meditación el que tú logres sentir lo que es estar bien contigo el que tú logres sentir la apreciación por ti mismo es lo que te dará entendimiento para continuamente buscarlo continuamente alinearte a ese vórtice tanto ella como neville hablan de que tiene que haber un entrenamiento de tu parte para estar consistentemente en alineación a tu vórtice ella describe al vórtice como un remolino como si fuera un remolino de energía sí y donde ahí se concentran todos los cohetes de deseo que en alguna alguna vez has lanzado y te dice que es el contraste lo que causa la expansión sin contrastes no hay expansión entonces los contrastes no son malos los contrastes son lo que te ayudan a saber que quieres cuando más sientes tú desagrado de una experiencia de un contraste inmediatamente se lanzan cohetes de deseo por aquello que quieres e inmediatamente esos cohetes de deseo están siendo respondidos por la fuente ella le llama source o la fuente o bien dios o tu yo no físico es que todo es lo mismo esos cohetes de deseo están siendo respondidos constantemente tu trabajo es alinearte a esa vibración es decir tú tienes que empatar sentir ser eso que tú quieres sin embargo ojo sin embargo tú puedes querer algo sí y puedes no haber sentido que lo tienes o sea yo puedo querer por ejemplo ser abundante pero yo todavía no me siento abundante ok yo puedo querer tener un gran enorme flujo de dinero y querer esa libertad financiera pero no necesariamente me siento abundante y algo maravilloso de la creación es que aunque tú no te sientas abundante mientras tú logres sentirte bien contigo y mientras sientas estos pensamientos de apreciación por ti o no necesariamente por ti sino apreciación por lo que tienes por ejemplo si tú sientes apreciación por la mascota que tienes y esa mascota al interactuar con ella te hace sentir bien ya estás alineado a tu vórtex inmediatamente ya estás alineado a tu vórtex entonces al estar alineado a tu vórtice si tú lo que querías era manifestar abundancia pero no lograste asumir la abundancia pero si lograste sentir aprecio por lo que tienes en tu vida a lo mejor sentiste aprecio por tu mascota solo estabas acariciando a tu gato como a mí me pasa seguido o simplemente pudiste apreciar una tarde pudiste apreciar una caminata la comida que ingeriste el día de hoy la bebida estuviste buscando sentir agradecimiento por esas pequeñas cosas que tienes inmediatamente ese deseo que tú tenías de abundancia o de amor o de salud o de sea algo más específico se empieza a gestar si me explico tú puedes tener un deseo tú lanzas cohetes de deseo constantemente porque todo el tiempo te estás expandiendo la expansión de tu yo no físico siempre te va a hacer a ti que la alcances emocionalmente psicológicamente mentalmente físicamente y cuando tú no sientes que eres uno con esa expansión cuando no la alcanzas es porque te estás enfocando en lo que no tienes en lo que no eres o en lo que no se está dando o en lo que te dijeron que te hizo sentir mal o en los sucesos negativos que han acontecido en tu vida y ese enfoque de carencia te limita a sentir la expansión que ese constante enfoque de carencia te genera dolor y cuando tú tienes dolor dolor en tu corazón dolor emocional dolor por las circunstancias de la vida por tu plano físico hay una desalineación vibracional sin embargo en el momento en que tú sientes apreciación hacia tu ser y apreciación hacia lo que tienes inmediatamente ocurre una alineación vibracional y ahí en un instante estás ya en tu vórtice y en ese mismo instante ya empatas tu expansión y al estar sintiendo esa expansión el flujo de energía comienza a fluir y el universo te empieza a dar evidencia de aquello que quieres manifestar entonces cuál es realmente el trabajo que te toca a ti hacer sentirte bien sentirte bien no importa qué lograr sentirte bien sin importar los cambios externos si tú te entrenas a sentirte bien sin importar las circunstancias te darás cuenta que el mundo podrá estarse cayendo pero mientras tú te sientas bien esa caída del mundo no te va a afectar pide, se te dará, recibelo lo más difícil para nosotros generalmente es recibirlo es difícil recibirlo porque nos estamos enfocando mucho en el contraste y vemos el contraste como algo malo y nuestro constante enfoque en el contraste nos limita a sentir nuestra expansión pero tarde o temprano nuestra expansión nos va a causar a nosotros a alcanzarla date cuenta que tú eres un ser en expansión como el universo está en expansión todo el tiempo el universo está expandiéndose las galaxias cada vez están más lejos y la expansión es infinita de la misma forma tú eres un ser en expansión y todas las experiencias que tienes en la vida te dan esa expansión te traen esa expansión no puedes evitar estar en expansión tu trabajo es alcanzar esa expansión la expansión es volverte más sabio por ejemplo la expansión es realizar nuevos proyectos en tu vida por ejemplo tener una nueva meta o un nuevo propósito muchas veces la expansión es cambiar de relación de pareja muchas veces la expansión es volverte a encontrar en esa relación de pareja muchas veces la expansión es darte cuenta que tu pareja te puede decir cualquier cosa que no te haya gustado y tú te sientes como quiera bien y mientras tú te sientas bien aquello que te dijo se va a desvanecer va a tender a resolverse solo como dice Sat Guru si tú estás bien el mundo está bien la forma más rápida más directa de ser uno con esa expansión es la apreciación por ti para practicar esa expansión los momentos ideales de sentir apreciación y alinearte a tu vórtice es en la mañana y en la noche en la noche antes de dormir juega con tu imaginación dale vuelo a tu imaginación empieza a imaginar todo lo que te gustaría hacer hacer decir actuar viajar convivir tener imagínatelo imagínatelo y no lo tomes tan en serio tómalo como un juego tomarlo como un juego lo que hace es que disminuye la importancia y por ende disminuye la resistencia si te das cuenta que a las cosas que les das muchísima importancia parecen inalcanzables por lo tanto si tú te tomas tu deseo como un juego y no le das tanta importancia va a manifestarse más rápido así que en la noche juega con tu imaginación esos videos mentales permítete sentirlos y evoca esas emociones deja que esos videos mentales te evoquen emociones y quédate dormido en ese estado y luego en la mañana antes de que empieces tu rutina y antes de que la mente te vuelva a traer pensamientos no solicitados vuelves a alinearte al vórtice ¿qué quiere decir esto? que vuelves a jugar con tu imaginación y te vuelves a proyectar ahí en la escena imaginaria en esa escena que represente lo que tú quieres vivir lo que quieres experimentar y te vas a dar cuenta que tanto vivirlo físicamente o vivirlo imaginariamente provoca y evoca las mismas emociones son las mismas emociones son los mismos químicos en el cerebro y es realmente espectacular saber que tú puedes con el solo hecho de imaginar vivir esa experiencia porque el cerebro piensa la mente piensa que eso que estás imaginando es verdad es absolutamente verdad y puedes vivirlo físicamente y te va a provocar las mismas emociones que son los mismos químicos en el cerebro así pues esto te trae libertad interna eres libre de hacer ser o tener cualquier cosa en esta vida porque lo logras por medio de la imaginación y ese es el primer paso para recibir entonces tú al hacer estos ejercicios en la mañana y en la noche estás alineándote al vórtex estás siendo uno con tu expansión estás permitiendo sentir y eso que sientes es lo que está provocando que tu manifestación se comience a dar y yo te aseguro que en el mismo día te aseguro si eres observador en el mismo día el universo te estará dando evidencia de ese acto imaginario te estarán dando evidencia de esa alineación que tuviste en la mañana o en la noche a tu vórtice el mismo día es increíble pero así es y si te es difícil lidiar con un contraste Esther Hicks te comparte que lo hagas de manera gradual te voy a poner un ejemplo si ahorita te sientes muy triste porque te sucedió cualquier cosa te sientes muy triste por el PE o te sientes muy triste o te sientes frustrado o te sientes mal por alguna situación de salud o por algo que está pasando algún ser querido o te sientes mal por alguna cuestión de dinero o simplemente te sientes insatisfecho con tu vida lo que debes comenzar a hacer es tener pensamientos a favor de lo que quieres e irlos incrementando y enfatizando cada vez más puntualmente y cada vez más profundamente por ejemplo mi PE me dijo que ya no me quiere o me bloqueó o todo estaba muy bien y de repente la relación se apagó entonces yo me siento triste y digo oye ¿por qué me hizo esto? ¿por qué? porque ahora se está comportando así estábamos muy bien y de repente nada esto es muy común ¿no? lo que haces es comenzar a afirmar esto que me dijo no es verdad realmente esto que me dijo no es mi verdad no lo acepto ya como que te comienzas a sentir mejor y luego dices mi PE fulano de tal fulana de tal se arrepiente de esto que me dijo es más me va a pedir perdón o me va a expresar que siente mucho lo que me dijo y me va a expresar su cambio de parecer y me va a expresar que en verdad está enamorado enamorada de mí y quiere estar conmigo ahora vamos por un pensamiento todavía más poderoso es que en verdad está enamorada de mí es que en verdad está enamorado de mí yo siento siento su amor es más vivo su amor experimento su amor ya te empiezas a sentir mejor ¿verdad? ahora vamos ahora por un pensamiento todavía más profundo y poderoso es que no solo siento su amor sino que lo estoy confirmando todos los días empezamos ahora a tener cada vez más y más comunicación ya me siento mejor que ahora vamos por un pensamiento más poderoso nuestra comunicación es maravillosa no solo nuestra comunicación es maravillosa nuestra relación es maravillosa somos dos almas en un mismo cuerpo es más se siente que he encontrado a mi compañero o mi compañera de vida y él o ella también lo siente wow eso es todavía un pensamiento más poderoso ¿verdad? un pensamiento que comienza con una afirmación que no es tan poderosa pero aún así te hace sentir mejor de como estabas cambia la directriz de enfoque y uno genera otro más poderoso y ese otro más poderoso genera otro todavía más poderoso y así se genera una cadena de pensamientos hasta que en el ejemplo que te estaba dando llegas a la conclusión de amo mi relación mi relación es maravillosa esta persona está completamente enamorada de mí y me dice que yo soy la mujer o el hombre de su vida y estamos juntos estamos juntos todo el tiempo estamos juntos todo el tiempo porque somos pareja y me siento muy feliz con esta persona y él conmigo que es lo mejor de todo eso es que eso que estás decretando se cumple y no tarda mucho tiempo en cumplirse me acaba de escribir una amiga diciéndome estoy sorprendida todo lo que he decretado se me está manifestando me dice es sorprendente y yo le digo yo tengo años haciéndolo y les presento otro gato este este se llama yoyón se parece al molcas pero solo viene a comer en la noche y se va y lo recogimos hace tiempo de la calle estaba todo flaco y roñoso y pues lo llevamos a que lo operaran a que lo vacunaran y wow ahora está frondoso revivió está utilizando una de sus nueve vidas siempre viene a comer en la noche entonces perdón por esa interrupción siempre me interrumpen mis gatos ¿verdad? entonces les decía que mi amiga me dice es que no dejo de sorprenderme como lo que he decretado se está manifestando me dijo yo estaba decretando salud sobre unas personas que quiero mucho que tienen COVID y me dice o sea parece un milagro pero me están comunicando que estas personas ya están sanas ya están libres de peligro y yo le dije yo tengo años practicando esto y no dejo de sorprender ¿qué quiere decir que tú comiences un pensamiento y lo vayas incrementando de intensidad y de afirmación? lo que eso genera es un momentum en tu vórtice y este vórtice lo que hace es que comienza a dar giros cada vez más rápido más rápido más rápido más rápido hasta que genera un momentum y este momentum desencadena la evidencia de tu manifestación y es como estar en un espiral sin control pero de gozo de bienestar de abundancia de felicidad en lugar de irte a un espiral de miedo tristeza enojo odio carencia si te fijas bueno pues se me está haciendo de noche y termino mi video con estas enseñanzas recomiendo mucho que consigan este libro este libro es la madre de la ley de la atracción ah espera a ver mi gato me desacomoda la madre de la ley de la atracción el padre de la ley de la asunción y bueno ya si quieren luego meterse con cosas más metafísicas del yo soy este este libro el libro de oro de Saint Germain el dios en acción y bueno con esto finalizo el video entonces ahí tienen tres pasos a seguir para la creación y la clave de la creación es la apreciación muchas gracias a los nuevos suscriptores gracias a los viejos suscriptores gracias a los que han hecho posible esta co-creación de despertar de conciencia y nos vemos en el próximo video Satna de conciencia y nos vemos en el próximo video Gracias.